Que no es gozar en ti, es hacerte nuestro, carne de nuestra carne y tus colores pasar para vivir muerte de vida. Y tus brazos abriendo como muestra de entregarte a nosotros, nos repiten, venid, comed, tomad, esto es mi cuerpo, carne de Dios, verbo encarnado, encarna nuestra divina hambre carnal de Dios. Cristo en todas las almas y en el mundo la va. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.